Iniciamos con las noticias. La Contraloría General de la Nación anunció una vigilancia especial en la Alcaldía de Cali e investiga al menos 89 contratos que tienen presuntos riesgos de corrupción o sobrecostos, Ivonne. Así es, Katy. Adicional a esto, la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporial AMI por más de 215 mil millones de pesos. Y nuestro compañero Alejandro Castrillón tiene todos los detalles. Alejandro, adelante. Hola, Katy, Ivonne. Buenas tardes. Los saludo justamente desde el norte de la ciudad porque fueron varias las conclusiones a las que se llevaron justamente acá. La primera de ellas es justamente apartar a la Contraloría Municipal de esta investigación principalmente por dos motivos. El primero es que en la audiencia pública realizada el pasado 30 de septiembre se realizaron 34 denuncias donde se encontró posibles riesgos en cerca de 89 contratos. Por otro lado, también se le hizo una solicitud a la diaria y justamente de la misma entidad donde encontraron resultados bastante preocupantes en estos contratos. Veamos. La Contraloría analiza los 115 mil contratos, más de 115 mil contratos por 6.2 billones de pesos determina que hay riesgos en más de 89 contratos. Entonces, ahí es donde la resolución dice, vamos a tomar las 34 denuncias presentadas por la ciudadanía en audiencia pública y aparte de eso se van a tomar 89 contratos que la Contraloría General, a través de información que se conoce, bases de datos, fuentes públicas, determinó que existía un riesgo y ese riesgo debe ser analizado a través de esta actuación. Gracias.